Para todos los jefes de familia, este bonito tema Hay también para el amigo Omar Omar Sánchez Castillo Y para toda la gente, compadre Profesores Esto dice Se van perdiendo en el tiempo Mis alas se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso se enrella Mientras mi madre miraba Años que vienen Despacio primero Con que lentitud avanza Como quería Ser grande Recuerdo Para no Quedarme en casa Y acompañar A mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre Era fuerte Era muy inteligente Era mejor Que ninguno Hoy ya no Hoy ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Ya está viejo Se le han cubierto De arrugas Sus manos Y de nieve Sus cabellos O señor Oh señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque en verdad No entiendo Dios mío Porque Se nos va lo bueno Cuando se cansen Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver Que vas a decirme Un poquito de todo Compadrito Sale para que Vayamos Este Disfrutando De